de mamás nos vamos a una mamacita Rosalina Chagoyán que salió en defensa de Susana Dos Amantes asegurando que su amiga no solo ha sido una buena madre sino también una excelente abuela y aseguró que es incapaz de maltratar a sus nietos como lo dice alguien por ahí Cuando estaba haciendo las recogidas donde compartió justamente créditos con la señora Susana Dos Amantes y últimamente la atacaron porque decían que ella era mala abuela y que hacía daño a sus nietos y que era agresiva con ellos No, yo no he escuchado nada de eso pero Susana es una hermosa mujer hermosa, preciosa, preciosa más bien ella en la obra de teatro fíjate, éramos 12 mujeres 10 mujeres al mismo tiempo 10 actrices en el escenario de la talla de ella de Ofelia Medina, imagínate Patricia Reyes Espíndola Gina Varela, Laura Flores y Susana siempre actuó muy maternalmente con todas nosotras No, ella es una gran persona este, seguramente es mentira ya ves que de repente Lo dijo Colate de hecho lo dijeron este, Colate ¿Llegó a llevar a sus nietos ella con ustedes? Pues fíjate que no pero ella siempre nos estaba mostrando las fotografías de los nenes preciosos, preciosos el nene está divino con sus cairelitos y todo, no hermosos y ella decía los días que teníamos libres entre las funciones se iba a verlos y todo no, no yo no creo eso recordemos que cuando hay un pleito a lo mejor cuando hay un divorcio un pleito o algo pues la gente inventa inventa cosas para dañar al otro para ganar el juicio Susana es una gran persona de verdad Bueno mira hay que poner en contexto esto que le preguntaba Pepe sobre Susana Dos Amantes justamente el día de ayer dábamos el informe y la conclusión de la audiencia que se llevó a cabo en Miami a través de Zoom donde estaba la abogada Sandra Hoyos representando a Enrique Rubio a Susana Dos Amantes por estas acusaciones por parte de Colate exactamente de supuesta violencia por parte de Andrea Nicolás todo esto recuerden que el día de ayer les informamos que fue desestimado así que la Paulina la Paulina ganó nuevamente y desde el momento en que la señora Susana Dos Amantes se limita a hablar de las parejas o papás de sus nietos ella desde ahí habla de lo buena abuela que es para no entrar en contra a veces ni lastimar a los pequeñitos entonces ahí se ve la altura de señora bien dicho y además eso no procedió no se armó no funcionó no salvó la machaca no se armó las camitas nada